Bien, aquí los trabajos de empalme, esta es la vereda de Cutralcó y allí el empalme, la punta de la manguera de gas hacia el barrio Marcelo Verbel. Esto es lo que se está empalmando, una vez que se haga el empalme con este otro sector de la red, va a quedar con gas todo el barrio Marcelo Verbel. Como informó José Luis Valdivia, el subsecretario de Obras Públicas del municipio de Plaza Huíncul. Se espera finalizar la obra en estos días, el martes a más tardar, para ya luego entregar la camusi, ya va a quedar la red con gas directamente y a partir de allí ya los vecinos pueden tramitar las conexiones. El barrio Marcelo Verbel entonces con gas. A partir de la semana que viene los vecinos ya van a poder conectarse a la red urbana.